La misión de hoy Padre, ¿y hay en alguna parte de la Biblia algún versículo que hable sobre el mal humor o el enojo? Hay un texto muy bonito, libro del Eclesiástico capítulo 30 verso 24, oigamos esto Envidia y mal humor los días acortan, las preocupaciones traen la vejez antes de tiempo Cuando vivimos enojados y preocupados nos vamos a envejecer muy rápidamente Y es cierto, hay muchos estudios que hablan de que ese mal humor todos los días nos va restando Y se nota en el semblante, en la cara, en la forma de caminar, de expresarnos cuando estamos enojados ¿Cuál es el reto para Half Lady y para todos los que nos siguen en este día? Vamos a revisar si en estos días hoy o los días inmediatamente anteriores me he enojado con alguien Le ofendí, le hice algún gesto, la traté mal a esa persona Y voy a ir y le voy a decir que me disculpe Que esa manera como yo actué, como yo reaccioné no era correcta Y que le prometo que voy a mejorar esa actitud Que el Señor los bendiga, nos dicen como le fue con el reto de hoy La misión de hoy